Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El debacle del PSG ante el Manchester United y su eliminación de la Champions va a traer graves consecuencias para el club parisino. El G que explota, hubo pelea gorda con Neymar en los vestuarios y esa tarde noche pasó algo muy importante. Según fuentes parisinas, Neymar derrumbado cogió el teléfono y llamó a Bartomeu diciéndole textualmente Bartomeu, sácame de aquí, ya no puedo más esto es la gota que colmó el vaso sé que me equivoqué al irme y en las formas estoy muy arrepentido y me sueño es volver a jugar junto con Messi este año en el Barça. Y Bartomeu le contestó Te voy a traer al Barça por dos razones Sé que eres culé y tienes mucho talento que no pudiste dar al PSG y que vas a dar a nuestro club y sé que Messi sobre todo te quiere a su lado la próxima temporada en el Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!